¿Un futuro alternativo donde Alemania logró dominar al mundo? Esta enigmática moneda hallada en una obra en México por Diego Áviles sería la muestra de que así fue. Se trata de una Reichmark con fecha de fabricación 2039. En una de sus caras se encuentran grabados el símbolo del partido nazi, el águila y la esvástica, junto a las palabras Nueva Alemania. En su otra cara tiene una cruz de hierro y la frase, todos en una nación, lo que indica que este país en otro universo logró dominar al mundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó esta moneda de un futuro alternativo, donde los alemanes conquistaron el mundo? Mientras lo averiguamos, es necesario aclarar que de hecho, en México existe un lugar llamado Nueva Alemania, ubicado en el municipio de la Concordia, Chiapas, pero no hay constancia de la llegada de ninguna moneda alemana. También está la posibilidad de que la moneda haya viajado no desde otra realidad, sino del futuro mismo de la nuestra, y que sea una prueba de cómo Alemania será un país clave en la inminente Tercera Guerra Mundial. Soy René Baldo.